Despacito, muy despacito, se fue metiendo en mi corazón Con mentiras y cariñitos, lo fui queriendo con mucho amor Despacito, muy despacito, crecía la llama de mi pasión Y sabiendo que no era bueno, le di mi vida sin condición Y hoy te quiero dejarlo de amar, no responde las fuerzas de mi alma Yo no sé dónde voy a acabar, pero yo ya no puedo olvidarla Despacito, muy despacito Me dijo cosas que nunca oí Me enseñó lo que tantas veces con otros labios no comprendí Pero todo, todo se acaba, la dicha grande también se va Y nos deja no más recuerdos, recuerdos bellos que no vendrán Y hoy te quiero dejarlo de amar, no responden las fuerzas de mi alma Yo no sé dónde voy a acabar, pero yo ya no puedo olvidarla Y hoy te quiero dejarlo de amar, no perdón Gracias por ver el video Yo no sé cómo despacito, escriba la misma